Hola a todos, soy Ryo. Antes de padecer la poplequía, o sea el infarto cerebral, nuestro cuerpo siempre nos lo avisa enviándonos las señales de alerta. Entre ellas, en este vídeo compartiré con ustedes una señal muy importante e innegable. Esta señal de alerta es el pliegue del óvulo de la oreca. La razón es así. En el óvulo de la oreca se concentran muchos cepilares sanguíneos y grasas. Pero cuando padecemos enfermedades del corazón o cerebro, el suministro de sangre a todo el cuerpo se dificulta y se disminuye. Como resultado, también se disminuyen las grasas en el óvulo de la oreca, y por eso se presentan los pliegues en el óvulo. Vamos a ver dos imágenes ejemplares. La imagen izquierda muestra el óvulo de la oreca normal que no tiene ningunas arrugas. Pero a diferencia de esta, el óvulo de la oreca de la imagen derecha tiene una arruga diagonal y clara. Por esta razón, si actualmente ustedes padecen las enfermedades de vasos sanguíneos, o tienen familias que las padecieron, y si de repente se presenta un pliegue diagonal en el óvulo de la oreca, deberían visitar el hospital para hacer la prueba, y para ver si hay posibilidad de enfermedades cerebrovasculares, tales como el infarto cerebral por si acaso. El pliegue debido al infarto cerebral aparece de la forma diagonal y clara. Pero como pueden ver en la imagen izquierda, las arrugas debido al envejecimiento general tienen las formas totalmente diferentes. Por esta razón, cuando los ancianos tienen las arrugas en el óvulo de la oreca, deberían revisarlas minuciosamente, comparando con estas dos fotos. Según una investigación realizada por The American Journal of Medicine, entre un total de 241 pacientes que fueron hospitalizados con el infarto cerebral agudo, en el 79% de pacientes se encontraron los pliegues diagonales en el óvulo de la oreca. La razón por la que se forman los pliegues en el óvulo de la oreca, es porque se acumulan los desechos llamados beta-amiloide en los tejidos cerebrales, debido al problema anormal de los cerebrovasculares. En realidad se grabó IRM de las orecas y el cerebro de las personas que tienen los pliegues en el óvulo de la oreca, y podemos observar que el cerebro se deformó al color blanco, ya que los cepilares sanguíneos estuvieron tapados. Además, existe una estadística de que la gente que tiene el pliegue en el óvulo de la oreca, tiene el riesgo de la demencia dos veces más que la gente que no tiene el pliegue. Así que cuando de repente se presentan los pliegues diagonales y claros, deberían visitar el hospital por si acaso. O sea, para prevenir alguna posibilidad mala. A continuación, compartiré con ustedes una receta de jugo para prevenir las enfermedades cerebrovasculares, tales como la apoplejía, usando el aceite de coco. La razón por la que el aceite de coco es efectivo para prevenir las enfermedades cerebrovasculares es gracias a un ácido graso saturado llamado ácido láurico. El ácido láurico no se encuentra en otros aceites comestibles, tales como el aceite de soca, maíz u oliva. Sí no se encuentra exclusivamente en el aceite de coco y el de semillas de palma. Por esta razón, para prevenir las enfermedades cerebrovasculares, es recomendable usar el aceite de coco en lugar de otros aceites. Pero lo importante es que no debemos ingerirlo excesivamente, ya que este es una clase de aceite también. La ingesta diaria recomendada de aceite de coco es 3 cucharadas al máximo. Y los pacientes de la diabetes no deberían ingerirlo mucho, ya que algunos expertos insisten que este aceite puede provocar una enfermedad llamada cetoacidosis diabética. Aunque otros expertos insisten que este aceite es bueno para los pacientes de la diabetes. Entonces ahora les enseño cómo preparar el jugo. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. Un plátano, 380 mililitros de leche o leche de soca, una cucharada de aceite de coco y una cucharada de miel a su gusto. Lo único que vamos a hacer es partir todos los ingredientes bien. Tengo un vaso de jugo ya preparado. Voy a probarlo. Es muy delicioso. El aroma de aceite de coco y el sabor de plátano se armonizan muy bien. Sin importar el efecto de este jugo, simplemente es muy delicioso. Cuando ingerimos el aceite de coco, descomponiéndose la grasa, se producen los cuerpos cetónicos en nuestro hígado. Anteriormente se creía que la glucosa es el único combustible y nutriente que las células cerebrales utilizaban. Pero un estudio reciente demuestra que los cuerpos cetónicos provenientes del aceite de coco son también un combustible alternativo para las células cerebrales. Por esta razón, el aceite de coco ayuda a prevenir las enfermedades cerebrovasculares, tales como la apoplejía y Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa. Además, no contiene grasas trans y colesterol, que son perjudiciales para el organismo. A continuación, compartiré con ustedes dos ejercicios tan sencillos, los cuales ayudan a destapar y limpiar los vasos sanguíneos obstruidos del cerebro. Así que como resultado, ayudan a prevenir las enfermedades cerebrovasculares, como el infarto cerebral y la hemorragia cerebral, etc. Desde ahora les enseño a ustedes el primer ejercicio. En primer lugar, nos sentamos en una silla con la espalda erguida. Luego, cruzamos la pierna derecha, poniéndola sobre la pierna izquierda. Y levantamos un poquito el talón del pie izquierdo. Luego, torcemos la cintura y la cabeza a la dirección derecha. Y ponemos el brazo izquierdo sobre el muslo. Esta postura nos va a relajar todo el cuerpo. Mantenemos esta postura durante 10 segundos. Esta vez por lo contrario, cruzamos la pierna izquierda, poniéndola sobre la pierna derecha. Y levantamos el talón del pie derecho. Luego, torcemos la cintura y la cabeza a la dirección izquierda. Y ponemos el brazo derecho sobre el muslo. De este modo, repetimos cuatro veces de estiramiento por cada pierna. Esta vez les enseño a ustedes el segundo ejercicio. En el primer lugar, dejamos que todo el cuerpo, incluso el cuello y los hombros, esté relajado, sin fuerzas. Luego, poniendo la fuerza solo en los hombros, los levantamos lentamente. Y unos segundos después, descendemos los hombros, rápidamente. Sin poner la fuerza en ellos, usando la gravedad. Otra vez les muestro. Repetimos este movimiento, 10 veces en total. Entonces, ¿por qué este ejercicio tan simple, tiene la virtud de destapar los pasos sanguíneos tapados del cerebro? Desde ahora les explicaré la razón. Cuando tocamos ambas partes localizadas a 3 centímetros, lados izquierdo y derecho, de las cuerdas vocales, podemos sentir los latidos. Estas son las arterias carótidas. El 80% de la sangre del corazón al cerebro, pasa a través de estas arterias carótidas. Pero cuando tenemos estrés en nuestro cuerpo, los músculos del cuello y hombros, alrededor de estas arterias carótidas, se solidifican y se contraen. Así que llegan a presionar las arterias carótidas. En este caso, el flujo de sangre con destino al cerebro, se debilita y se reduce. Por otro lado, cuando se acumulan los coágulos de sangre, en las arterias carótidas, el oxígeno y los nutrientes, lo pueden llegar al cerebro bien. Así que se aumenta el riesgo de infarto cerebral, y hemorragia cerebral. Por esta razón, por medio del ejercicio que les enseñé un poco antes, podríamos relajar los músculos al dedo de las arterias carótidas, y aumentar el flujo de sangre con destino al cerebro. Además de eliminar las toxinas acumuladas en los vasos sanguíneos del cerebro. Bueno, hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales, y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!